Mira, aquí está el pasaje para la felicidad. Me cubre una sombra, me pesa la vida, me duele vivirla. No quiero seguir así. Se apagó la luz, no volverá. No siento que yo puedo más. Espero una señal. Sé muy bien y que no está bien, que tiene que cambiar. Mariana, en tu mano puedes confiar completamente. Mariana, manifiesta a ese tipo como toda una profesional. Me cubre una sombra, me pesa la vida, me duele vivirla. No quiero seguir así. Se apagó la luz, no volverá. No siento que yo puedo más. Espero una señal. Sé muy bien y que no está bien, que tiene que cambiar.